El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. Ayer fui cazador de la mítica Aztlán, Huichilopozcli era el guía y la cuenta de mis días, camino de Anáhuatl predestinado. Ahora soy guerrero y sentinela de mi pueblo. La zona central del altiplano mexicano ha sido habitada desde hace 20.000 años. Debemos de recordar que la ciudad se edificó sobre un lago, el cual se encuentra vivo, el cual en cualquier momento nos puede dar sorpresas, en cualquier momento puede regresar. No lo olvides, recuerda, la ciudad se edificó sobre un lago. En donde se posan las águilas, en donde se yerguen los jaguar, el dador de la vida es invocado. Orgillosa de sí misma se levanta a la ciudad de México, Tenochtitlán. Aquí nadie enteme a la muerte. Medítenlo bien, nobles señores, y díganme, ¿quién podrá destruir a Tenochtitlán? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está subsistiendo la ciudad. México, Tenochtitlán, subsiste. Hermano, has mitigado tu sed. Heme aquí contigo, para proveerte de mi provisión. El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores.